Comerciantes de la zona centro de la ciudad evidenciaron el robo del cual fueron víctimas a través de las cámaras de seguridad. Revisaron minuto a minuto cómo fue el hurto. El video fue compartido a través de redes sociales con la intención de que los demás comerciantes de los alrededores tuvieran cuidado, ya que han tenido reportes de que los robos son en la zona centro y la zona del mercado Tomasa Esteves. El comerciante relata cómo sucedió el hurto. El individuo aprovechó que los encargados de la tienda se encontraban de espalda cuando toma un reloj y rápidamente lo pone en una bolsa que lleva colgada en la parte de su pecho. Todo esto en cuestión de segundos. Los comerciantes han logrado detectar este tipo de movimientos, incluso al observar personas sospechosas que se acercan a sus locales comerciales. Los afectados han señalado que este tipo de robos se llevan a cabo entre dos o tres personas. Mientras una hace preguntas y entretiene al despachador, otra persona comete el robo. Agarra primero el vaso y se recorre para atrás, agarra el reloj y se lo echa a la poner. Ahí está. El momento exacto en que se lo roba para que estén ahí al pendiente. Mega Noticias